Prioridad numérica le permite a Islandia rebotar, sin embargo Raheem Sterling viene con el bombazo a la pelota desviada Y hay penal, hay penal, una mano que observa bien el árbitro Aquí está Sterling, disparo, gol GOOOOOOOL De Inglaterra, así Y cuidado que ahora hay penal, hay penal para Islandia, vaya error que está cometiendo Máxima, el disparo la falló Que pifia, que manera de dejar totalmente congelados a todos Inédito